El regidor Manuel Alfaro presentó una denuncia ante la Auditoría Interna de la Municipalidad de Pérez Celedón por el supuesto abandono de las funciones en aprobaría por parte del candidato a la Alcaldía del Partido Unidad Social Cristiana en Pérez Celedón, Jeffrey Montoya. Él es funcionario del municipio y solicitó un permiso sin gozo salarial del 30 de abril de 2014 al 30 de abril de 2018 para elaborar en la Asamblea Legislativa como asesor. Sin embargo, la denuncia fue presentada porque, al parecer, Montoya salió del plenario en septiembre del año pasado y, al parecer, tenía que retomar funciones en la municipalidad, pero no fue así. SN en su noticia supo de esta denuncia, que se presentó el 20 de enero anterior, para que sea investigada por el auditor Gilbert Quirós. Sobre el tema consultamos al regidor Manuel Alfaro, sobre el porqué de la denuncia y principalmente a pocos días de que se realicen las elecciones municipales, afirmando que la realizó para que se investiguen los hechos, pues no es, de su parecer, el actual del funcionario. Todo político, cuando se le cuestiona, dice que es persecución política, ¿verdad? Y eso a muchos no les gusta, pero en realidad, cuando se pone una denuncia y se ha cometido un error, yo pienso que en la mayoría de los casos uno lo que debe hacer es reconocer que cometió un error y punto. Pero mi responsabilidad como regidor municipal es la que me está exigiendo a que ponga la denuncia ante esta violación a la ley. Usted no la ha hecho pública en el consejo, ¿verdad? No, señor, no, nunca lo ha hecho público, hasta ahorita que usted me, no sé cómo se dio cuenta, porque yo la hice de forma muy personal y la hice ante el señor auditor municipal. ¿Hay persecución política? ¿Algún resentimiento? Alfaro lo niega. No puede haber persecución, yo... ¿Ni resentimiento político, don Manuel? No, no hay resentimiento político con nadie en mi caso, estoy libre totalmente de toda culpa, nada más que estoy haciendo la denuncia como regidor municipal que soy, yo creo que eso se va a resolver de una forma muy administrativa. Sobre esta denuncia, el candidato Jeffrey Montoya indicó que no la conocía, que solo escuchó algunos rumores, pero que la desconocía. Explicó que en efecto solicitó el permiso sin cosa salarial por cuatro años en la municipalidad, pero que automáticamente pasó a ser funcionario de la Asamblea Legislativa, donde solicitó otro permiso sin cosa salarial del 14 de septiembre de 2015 al 15 de febrero de 2016, para dedicarse a su campaña. Para yo responsablemente no estar utilizando recursos públicos, sea un salario, sea un sueldo, y dedicarme plenamente a campaña, a esta campaña política. Yo creo que independientemente de la fuente en este caso, y que se confirma, por ejemplo, las intenciones que quiera tener don Manuel, pero independientemente de eso, yo creo que nos permite aclarar a todos los generaleños el Estado de situación mía desde el punto de vista laboral. He sido completamente responsable, estoy muy tranquilo, porque al Estado no le estoy costando ni un solo cinco, el hecho de que yo esté en campaña política. Montoya nega que esté actuando mal, pues afirma que todo lo hizo en regla, y que ese tema más bien lo cataloga como un ataque por ser un candidato fuerte. En términos de legislación, en términos de normativa, podemos estar tranquilos de que no hay ninguna afectación. ¿Y gente persecución, Jeffrey? Por supuesto, por supuesto. A pocos días yo creo que de tener las votaciones, y sabiendo que estamos encabezando este movimiento, y que vamos con un triunfo asegurado el próximo 7 de febrero, era de esperar que se quisiera desviar la atención con este tipo de temas. Finalmente, cuestionó que a diferencia de la alcaldesa Vera Corrales, él está con permiso sin gozo salarial, mientras que ella se mantiene en el municipio.